mmm Vamo' a ver, vamo' a ver la wea Weon Eso, no me salí el nombre Oh, Ángel Weon Que bonito Pico Carlos ¿Cómo se dice Lore? Carlos de Dani Kowalski El doctor Carlos No, 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 ya venís Ya venís, ya venís, yo lo he cagado ¡Epa! Blasco Oh, bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Perico riéndose de Blasco en silla de ruedas Sabía que me sonaba el nombre Perico riéndose Perico riéndose Buena Dani De la escoria Perico Incentivando a Blasco El suicidio por quinta vez Muere Bueno, sí Pero vas a ver Bueno La moto de Torkuget No, yo quería ser como en SodaMoto Pero no me salió Yo quería ser como en SodaMoto Un pico Andy lo entendió No se deformó Todos lo entendieron Todos lo entendieron Oh Bien Andy se quedó con que tenía el pelo rojo Ya lo entendió todo No, pero No sé No sé A alguien que no le supo dibujar Era difícil Soy un huevo ¿Por qué? Si no hubiera tocado a Manicobal Ida no dibuja nada bien Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal La forma angelical La robada de Luis La robada de Luis ¿Y los premios? Uhhh Buah, yo también aquí le quería ¡Sí! Y nunca termino, weón Nunca termina Se resiéntete Y no termina el puto dibujo de Luis Pico se resiente Bueno Bueno, más o menos La idea del resentimiento Es que No, no pide el Luis No pide el Luis ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Dani? Torkubet haciendo la declaración de la renta a Belze ¡Hostia! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! A mí me ha llegado otra cosa Belze pidiendo sexo a Thor Me encanta que le hayas puesto musculitos Salve insultando a alguien ¡Ay, lo supe! ¡Ay, lo supe! ¡No, aquí está todo! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Listo, 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 listo Dios, perdóname por lo que acabo de hacer Dios, perdóname Jesús Cristo voy a matar A mí también A mí también Le voy a poner la narración Que me hace gracia Jesús Cristo te voy a matar ¿Qué? 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 Belze papada Creo que hizo una hora de arte aquí Buenísimo, pero El pelo, el pelo de monje es raro Belze papada duro ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios santo! Belze terminal ¡Dios santo! Con cara de yo-yo ¿Cómo? ¡Murió! Belze terminal Belze terminal Belze terminal Me encanta el Belze con los bíceps Claro, ahora si vemos los bíceps Sabemos que es Belze Es maravilloso Vale Vale La Toski conociendo a Darkrai No, aquí me caí encima ¿Qué? Intenté ser el perro, pero no pude ¿Qué wea? Darkrai simpiando a la Eo Poco Como se diga la wea Otaku ¿Qué te pasa? No tengo los labios tan grandes Pusiste yo y yo no sabía quién era yo Blasco ¿Pensaste que era Blasco? Porque es mítica cosa que pondría Blasco Dije, pues uno de estos Y puse a Blasco Me gusta la interrogación Baviraje Vale, vale, vale Me dio el distrito africano, cucho tu madre Perico Baby Rage Perico Baby Rage No tengo ni por meter idea Bueno Se va a enfadar porque lo pusiste morenito Bebé tomate en una marca Bebé tomate Bebé tomate Escoria Volvió La idea se distorsionó, pero volvió Pero volvió al lugar donde debía ¡Qué bonito! Lo he dicho Yo me... Yo me estaba descartando Volvió al... Al origen Yo no entendía una mierda Sinceramente Necesita más contexto Quería hacer un... Sexto simple Alguien Es que quería hacer un... Roja apuntándose a una cama Donde hay una mujer Pero no le dio el tiempo por... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El mío quedó mucho más pocho ¡No! ¡Qué bonito el tuyo! El mío está enfadado El mío estaba enfadado ¡Danny God! ¡Danny God! ¡Danny God! Yo! Primero puse yo y luego puse un escalope Escalope Kowalski Escalope Kowalski Radda Radda Bueno Ya casi se llama Schnitzel Schnitzel se llama Bueno, puse Radda Radda Sí, eso es universal Escalope Kowalski Oh, mira, mira ¿Cómo llegamos al mismo concepto? Es verdad Escalope Kowalski En vez de Danny Kowalski Disfrazado de escalope Escalope Kowalski Me encanta que... Que los dibujes a todos como yoyos Me gusta así también Perfecto Vamos a ver Que ha surgido aquí Blasco demostrándole sus sentimientos a Pico Bonito Blasco en mando a Pico No, esto termina mal Esto termina mal Blasco no Pico Bien jugado Blasco violando brutal y analmente a Pico robot culiao Lo cambia todo Blasco y pie Blasco y pie Blasco y pie Blasco y pie ¿Cómo entró Lincoln en esto? Hola Lincoln Yo lo intenté Creo que se coló cuando nos mirábamos Lo intenté Lo hizo bien Está bien, está bien Nunca fue bueno Lo cambia todo Nunca fue bueno Bud Lo cambia todo Bueno Le sabe Lincoln Lo cambia todo Lo cambia todo Lo cambia todo Yo no supe hacerlo también Oh, oh, oh Bonito, bonito también El mejor villano Megamai Bueno, pues sí Basada, basada, basada Sí, 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 sí El NTR de Guille, Illo, Illo No, hermano No, Illo No, Illo Illo, no, no Sufriendo una infidelidad Sí ¿Cómo le sabe? Me hicieran de tonar, escúchame, espero que por lo menos la trates bien A clasco A clasco ¿Qué? 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 No sé Creía que era blasco Quise dibujar el waffle Pobre, era blasco la del mediano Dibujando a blascos No, lo entendió Lo entendió Lo entendió todo Qué bueno eso Meudeus, hemos criado un monstruo ¿Cuál? ¿Qué? No, es perico el monstruo Es perico el monstruo Perico el monstruo Perico en medio de todo Me plegaría fuera escuchada, güey Me plegaría fuera escuchada Puto calcador de mierda Perico diciendo calcador de mierda Me plegaría fuera escuchada, güey Me plegaría fuera escuchada, güey Puto calcador de mierda Perico arruinando la carrera de waffle Literal Puto calcador de mierda y blasco empatizando con un dragón por lo de blasco en su dragón bueno quiere técnico cual que pasa a ver pasar que no tiene cuenta no se entendió y muchas vueltas aquí por qué hemos dibujado aquí dos quince veces si no temas guido angel guido angel voy a ir con jesucristo esperate guido forma final apocalipsis pibe del basurero por favor maravilloso maravilloso